Bienvenidos de nuevo a la sección de música. Después de mucho tiempo, me he tomado muy en serio eso de hacerlo cuando quiera, vuelvo en algo un poco distinto, podréis ver que el fondo no es el mismo, porque esto es una sección llamada música para los oídos, la cual seguramente muchos no conozcáis porque la hice solo un par de veces y fue un verano del año pasado, o sea, fue hace mucho. Bueno, esta sección será básicamente no para hacer reviews, sino más bien recomendaciones y luego básicamente para hacer un vídeo rápido sobre algún disco el cual no sea original, o sea, sea un disco recopilatorio, un disco de versiones, un directo, tal vez simplemente un single, básicamente algo que no hace falta darle muchas vueltas, hacer algo cortito y ya está. Entonces, en este caso, vamos a ver las malas lenguas de Santiago y Luis Auxerón, el cantante y el bajista del grupo español Radio Futura, un grupo que a mí me encanta, el cual contiene algunas versiones de cantantes angloparlantes, iba a decir americanos, pero creo que hay algún inglés por ahí suelto, sí, cuando están los Rolling Stones, claro que hay ingleses, así que bueno, angloparlantes, el cual, bueno, ya dicho, Radio Futura me gusta mucho, todas las canciones que hay versionadas aquí me gustan muchísimo y están, joder, están muy bien hechas, o sea, Santiago Auxerón me imagino que fue el que hizo el trabajo de hacer la letra y, o sea, básicamente lo que hizo la mayoría, excepto a tocarla, y joder, está muy bien trabajado. Todas las canciones, bueno, la mayoría de ellas, excepto un par que comentaré, mantienen su esencia, pero a la vez tienen el pequeño toque de Auxerón, que hizo la movida, estuvo en el movimiento de la movida madrileña, pero es un tío que le gusta mucho el blues y el jazz y su toque personal se nota, y a la vez las traducciones, joder, están de puta madre, son versiones súper bien traducidas, mantiene, o sea, la letra se sigue entendiendo, sigue haciendo lo mismo y puede mantener algunos juegos de palabras, o sea, la traducción no es para nada algo que me queje. Lo único que he visto que la gente se queja, me he visto en algún sitio, es que es un disco predecible, o sea, la elección de canciones es predecible, pero digo yo, ¿y qué? O sea, que sea predecible a mí me da igual. Las canciones son buenas, están bien tocadas, están bien traducidas, es bueno y punto. Y bueno, las canciones, un momento voy a tener que sacar la lista, porque, joder, son 12 canciones, entonces tengo que acordarme de 12 artistas y 24 títulos. Entonces, empieza por Las malas lenguas, que es la canción que da nombre al disco, es una canción de Mervin Gay, A Heart to the Grapevine, muy bien tocada, muy bien traducida, bueno, como todo, joder. Duro de pelar, gran canción de Otis, Redding, Heart to Handle, luego está Balada, un tipo flaco, que es Balada con Thin Man de Bob Dinan, la cual la primera vez que la escuché me impresionó, porque, como ya hice en su momento, ¿qué dice? Hewitt 61 de Bob Dinan, creo que dice, bueno. A Dinan le encanta la poesía libre y Balada con Thin Man es, vamos, la representación literal de la poesía libre y aún así a Oserón lo traduce, y lo traduce de puta madre, o sea, puedo ir oyendo la canción en español y traducirla inmediatamente a su versión en inglés y clavarla. Es un excelente trabajo. Luego está Por un Hechizo, que es I Put a Spell on You, de Nina Simone, puta madre, como yo os he dicho. Ya es Domingo, que es Sunday Morning de La Velvet Underground. Algo sorprendente, La Velvet Underground, o sea, es, no sé, no sé ni cómo describir a la Velvet Underground. Es un grupo difícil de gustar, es un grupo muy especialito, por eso no mucha gente lo conoce, y va a Santiago a Oserón, no tan solo los conoce, sino que hace una versión, y además muy buena, como he dicho. Luego, Tristeza de Verano, que es Summertime Blues, de Eddie Corran. ¿Corran lo he dicho bien? No, Coach Run, no sé, nunca he sabido pronunciar el nombre a ese nombre. El título, bueno, mantiene el juego de palabras, o sea, Summertime Blues sería el blues del verano. Blues es una palabra que se usa, es un juego de palabras, porque es el tipo de música, es el tipo de canción, pero también significa tristeza. Y, joder, Tristeza de Verano, y cuando vi, dije, joder, está bien pillado el título, o sea, hablo mucho de la traducción porque es lo que realmente más impresiona. Luego está Me Pones Loco, que es Wilding Dead, de Trox. Tampoco he sabido nunca muy bien cómo pronunciar su nombre. Otra vez, excelente versión, se parece mucho a la original, excelente traducción. Luego, Suéltame, que es Send Me Free, de Los Kings, otra vez, súper bien pálida. ¿Quién lo iba a suponer? Que es de Chuck Berry, que es You Never Can Tell. Esta canción no la conocía mucho de Chuck Norris, era una canción que había oído alguna vez, pero cuando escuché la canción y volví a escuchar la de Chuck Berry, dije, es que ore tus huevos otra vez, es que la traducción, qué bien hecha esta. La traducción es prácticamente literal y encaja perfectamente en la canción, o sea, joder, Santiago, cómo te follaba. Y me he dejado para el final dos canciones que son Hotel del Dolor y Amor en Vano, las cuales son versiones de Blues Apalancadísimo, de Heartbreaker Hotel, de Elvis Presley, y Loving Bain, de los Rolling Stones. Las he dejado para el final porque estas son canciones las cuales no identificas para nada fácilmente. De hecho, por ejemplo, Amor en Vano no la pude deducir hasta que no vi el título. Vi que se llamaba Amor en Vano y dije, hostia, esto es Loving Bain de los Rolling Stones. Lo volví a poner, escuché la música, escuché, bueno, no la música, no, escuché la letra, porque la música es inidentificable, es un blues muy apalancado, no sé, cuando lo escuchéis lo entenderéis. Y dije, hostia, sí, es Amor en Vano, joder, qué bien hecho, o sea, no se parece para nada a Loving Bain, pero sin embargo escuchás la letra, la métrica es la misma, pero obviamente la métrica es la misma, es la traducción literal, pues dije, joder, olé. Y luego está ya el siguiente grado, que es Heartbreaker Hotel, el cual se traduce como Hotel del Dolor. No es traducción literal, pero es una traducción que se entiende, pero, joder, escuché la canción y dije, joder, esta canción no la conozco, ¿qué canción puede ser? Leí el título, Hotel del Dolor y Hotel del Dolor, Hotel of Pain, Hotel of Sorrow... Y digo, joder, no sé cuál es. Entonces me puse a buscar y vi Hotel del Dolor de Elvis Presley, y yo, ¿es una canción de Elvis? Y de repente hice, Heartbreaker Hotel. Y entonces me puse a escucharla y dije, me cago en la hostia, es Heartbreaker Hotel, o sea. Si no veis el título y no os lo dicen, nunca sabéis que es Heartbreaker Hotel, porque es una canción totalmente distinta, es... Bueno, es que es jodidamente distinto, y aún así, es la canción. O sea, no sé ni cómo decirlo. Pues joder, el disco en general, puta madre, Santiago, joder, que bueno que estás. Bueno, Luis no se queda para nada atrás, es un bajista de puta madre, Radio Futura me encanta, Santiago en solitario también es muy bueno, Luis ha demostrado que es su hermano por algo, así que eso es un disco el cual es muy divertido, recomiendo al 100% escucharlo, especialmente si os gusta Radio Futura. Si os gusta Radio Futura, escuchad esto, porque... Porque joder, es un disco de puta madre, y ya está. Sánchez al cagón, por favor, escuchad esto. No te asombre que sepa ya, tu intención de causarme mal, un otro chaval que conoces bien, aunque yo te quiero más que él. Has de imaginar cómo me...